a favor del nazismo. Al menos eso se desprende de las palabras pronunciadas este fin de semana por la secretaria general del PP. La escuchamos. ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro. Ya sé que esto me lo van a criticar. Pero eso es nazismo puro. ¿Es que es así? Yo creo que hay un error histórico. Que yo sepa, los nazis no se congregaban debajo de las casas de los judíos con un megáfono. Eran los nazis los que echaban a los judíos de sus casas, bueno, y luego los mataban. El argumento de Cospedal es tan absurdo como decir que los bancos son nazis por ejecutar desahucios. Me parece que lo que pasa aquí es que el término nazismo se está convirtiendo en sinónimo de cosa que no me gusta. Y esto es totalmente falso. A mí no me gusta el brócoli, por ejemplo, pero por eso no digo que sea nazi. Eso sí, queridos amigos, las acelgas es Adolf Hitler hecha verdura. Hoy, en la primera comparecencia en Génova, después de seis semanas de ausencia, la secretaria general del PP volvía a reafirmarse en sus declaraciones pese a que los escraches se siguen desarrollando de forma pacífica. Ir a casa de alguien, señalarlo, decirle sé dónde vives y ejercer violencia física o verbal contra él o ella, su familia y las personas que están dentro de esa casa, es un acto de totalitarismo. Y es un acto de nazismo o de fascismo. Cospedal es ese tipo de político que coge un argumento y lo repite una y otra vez, y otra, y otra. Debe pensar, si le funciona al equipo A, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Después de Cospedal, la siguiente en relacionar escraches con nazismo ha sido Esperanza Aguirre. Ayer en su blog definía a los escraches como tácticas de los peores totalitarismos del siglo pasado. Y lo comparaba con el acoso con que las juventudes gillerianas o las patrullas castristas en Cuba trataban y tratan de amedrentar a los que no se someten a sus designios. Es decir, son castristas nazis, de los que levantan el brazo así, pero solo para pedir un mojito. En fin, Esperanza Aguirre ha confirmado nuestras sospechas. La primera, que para estar recién contratada pierde mucho tiempo escribiendo chorradas en Internet. Y la segunda, definitivamente hemos perdido la cabeza con lo que es y no es nazismo. Por eso Gonzo ha querido hablar con alguien que nos ponga las cosas en perspectiva. Un fuerte aplauso para Gonzo. Buenas noches, Gran Guayomi. Buenas noches, Gonzo. Cuéntanos, ¿con quién has estado y para qué? Pues ante esta frivolización del nazismo hemos querido saber qué piensa alguien que conoce bien el tema. El profesor Mario Sinay, que es judío y director de pedagogía del Holocausto y que ha trabajado durante muchos años en el Museo del Holocausto Yad Vashem. La pregunta es qué tal le sienta a un judío que asuntos triviales se comparen con la que ha sido una de las mayores matanzas de la historia. Y estas eran sus respuestas. Estoy con Mario Sinay, que es doctor en pedagogía del Holocausto. Mario, muchas gracias por atendernos. Un placer. Lo mismo para mí. Me gustaría comenzar la entrevista mostrándole un vídeo, que son unas declaraciones de la secretaria general del Partido Popular, hablando de los escraches. ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro. Ya sé que esto me lo van a criticar. Pero eso es nazismo puro. Es que es así. ¿Qué siente usted cuando escucha declaraciones como esta? Ante todo, una gran pena, una tremenda y gran pena. Me parece una banalización de lo que fue el régimen nazi, que de ninguna manera ejemplifica este caso con lo que simboliza el régimen nazi y lo que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, en este continente. Un régimen que ha dejado un saldo de 6 millones de judíos asesinados. Un régimen que persiguió a los gitanos, a los testigos de Jehová, a los homosexuales. Y dejó un saldo de 55 millones de personas que pagaron con sus vidas la locura nazi. O sea, creo que es una banalización y un mal ejemplo. ¿Usted cree que hay relación entre el escrache y el nazismo? No, no, no hay ninguna relación. No hay ninguna relación, no hay nada que sea comparable. De ninguna manera es lo que simboliza lo que este régimen, que fue un régimen criminal y asesino totalmente. ¿Y usted cree que esta apelación al nazismo, esta utilización de ese concepto, es desconocimiento de la historia o es una intención manipuladora? Yo creo que son ambas. Como no conozco a la persona que lo ha hecho, pero es una persona muy bien preparada y muy capacitada y en un cargo muy importante en este país, hay que esperar y pretender ese tipo de personalidades que están a cargo de este país que sean más cuidadosas en el uso de los ejemplos históricos que hace. Esta señora es abogada del Estado, más allá de los cargos políticos que tiene. Por lo tanto, tendría que estar mejor preparada, tendría que estar mejor preparada para no banalizar, para no banalizarse. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de utilizar el nazismo, como lo ha utilizado en este caso la señora de Cospedal, para criticar los escraches? Es que estamos banalizando el mal, estamos banalizando en que cualquiera que no conoce, que no está preparada como esta persona, está preparada, podría llegar a pensar que, bueno, entonces el nazismo fue algo que se encargó de un movimiento social, opositor político, lo cual no lo fue, fue un régimen criminal. Señor Mario Sinay, muchísimas gracias por habernos atendido. Un gusto para mí. Y por habernos dejado un poco más claro, por parte de una persona que sí conoce lo que ha sido el nazismo y sobre todo sus consecuencias, que según su punto de vista no tiene gran relación, por no decir ninguna, con los escraches. En fin, ya hemos visto que los escraches han sido calificados como nazis, vándalos, etarras, etc. Aunque no por todo el mundo. Este fin de semana el diputado por el Partido Popular por Navarra, José Cruz Pérez Lapazarán, vivía en primera persona un escrache. Medio centenar de personas convocadas por la plataforma de afectados por la hipoteca abordaron al diputado en un local de Pamplona. Pérez Lapazarán, lejos de sumarse al rechazo frontal a los escraches, atendió y escuchó sus reivindicaciones. Pues se ha atendido a los escraches, supongo que incluso nos atenderá a nosotros. Buenas noches, señor Pérez Lapazarán. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor López Lapazarán. Soy Sandra Sabates. Bueno, en primer lugar, nos gustaría saber cómo fue esa experiencia de vivir un escrache en primera persona. Bueno, pues la verdad es que al principio no fue cómodo, fue una sorpresa. La verdad es que estaba centrado en una mesa, intentando empezar un acto de mi partido con las nuevas generaciones. Y, por sorpresa, pues aparecieron como dos filas de personas, con fotógrafos, cámaras de televisión. Bueno, y la verdad es que ante esta manifestación yo recurría a refugiarme en una cervecería, donde teníamos tuvimos celebrar el acto. Y, bueno, me siguieron detrás, llenaron la cervecería, yo me refiré en un cuarto. Bueno, aparentemente, como no había ni violencia ni insultos, dijeron que simplemente querían hablar, que no querían ni violentar ni insultar. Y, bueno, pues yo accedí a hablar con ellos, porque el ambiente que se respiraba no era ni de insultos, ni de violencias, ni de coacciones. Bueno, hablamos durante un largo rato y, bueno, luego, pues ellos me explicaron los problemas, los problemas dramáticos de una serie de personas. Yo también les expliqué qué es lo que nosotros, como gobierno, como Partido Popular, estábamos haciendo para intentar solucionar los problemas. Les dijimos que también éramos conscientes de la situación de drama, que la vivimos también en primera línea, en familiares, en amigos, en nuestro entorno. Y, bueno, se disolvió esta manifestación, este encuentro, sin ningún tipo de problema ni de violencia. Ajá. O sea que entendemos que, claro, en primer lugar, verse enfrente de un grupo de ciudadanos que no se sabe qué pretenden, pues lo primero que temió usted probablemente fue por su... que la agredieran, físicamente, me refiero. Pero luego se tranquilizó la cosa y, al final, no sé si parece que no era tan temible el escrache como lo pintaban al principio, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en una tierra compleja, complicada, hemos sufrido en nuestras carnes atentados. Y, bueno, pues la verdad, siempre uno se pone atentiva. Pero, bueno, esto parecía que era pacífico y, en ese sentido, bueno, pues hay que valorarlo como pacífico y que no había intención ni de agredir ni de insultar, solamente de hablar. Yo también le digo una cosa. Nosotros, en nuestro partido y en nuestra tierra, en Corrá, somos gente de pactos, somos gente de diálogo. Nunca hemos, en nuestro partido, rechazado ninguna entrevista con las asociaciones o las asociaciones sindicatos que nos hayan pedido plantearnos o manifestarnos problemas o reflexiones. En ese sentido, hay otras formas. No solamente se va a abordar en un acto público, en una... se refería a un local público, pues, venir de esta manera, que al fin, ahí, se resolvió de una manera favorable para todos y, en ese sentido, creo que todos salimos contentos. Claro, usted lo decía, ¿no? Al no haber violencia, al no haber insultos, usted decidió, accedió a conversar con ellos. ¿Cree que una buena forma de combatir los escraches podría ser justamente eso, organizar un encuentro entre los diputados del PP y la plataforma de afectados por la hipoteca? Bueno, yo creo que, en ese sentido, en cada provincia y a nivel nacional también, ha habido entrevistas, ha habido diálogo y cada uno o cada organización de reito leal lo resuelve como a su juicio debe resolverlo. Nosotros, ahí en Navarra, era la primera petición que teníamos de entrevista, vamos, o la primera entrevista que teníamos con esta plataforma. Pero, como le digo, nosotros no rechazamos ningún diálogo con ninguna asociación o organización que nos pida entrevistarnos. Ajá, es que también despista mucho al ciudadano porque, en otros países, en otras democracias, es habitual que haya una oficina del diputado que atiende al ciudadano para que le proponga problemas que tiene para solucionarlos a través del programa electoral. ¿Y no crees tú que se está sacando, a veces, un poco de quicio todo esto de los escraches, cuando, al fin y al cabo, se trata de electores que quieren simplemente acceder para exponer un problema? Probablemente, no lo sé. Mire, yo creo que cuando unas personas o un grupo o un colectivo se presenta sin violentar, se presenta sin insultar, se presenta sin aporrear puertas, yo creo que se les puede atender, pero no ha sido eso lo que ha ocurrido a otros diputados del Partido Popular que han subido a sus casas, han aporreado las puertas sin estar ellos decentes, con niños dentro de esas casas, y eso no son formas. Entiendo que la democracia es respeto hacia las personas, es respeto hacia las ideologías y lo respeto también a la intimidad de las personas. Entonces, estas personas que violentaron de esta manera, yo creo que no eran posicionamientos democráticos, sino que eran otro tipo de posicionamientos. Si se hubiesen pedido entrevistas o reuniones, yo creo que se les hubiese recibido sin ningún problema. Pues muy bien, muchas gracias. Se ha explicado usted perfectamente, y claro, no me extraña que acostumbrado a lo que están acostumbrados, ya está curado de espanto, ya ha dicho, ya están aquí otra vez. Muchísimas gracias, señor López Lapazarán, ha sido muy amable por atendernos. Nosotros apuntan su nombre, José Cruz López, diputado del PP, y persona sensata donde las haya que está dispuesta incluso a atendernos a nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.